La UTV presenta un informe especial Nos encontramos en la principal casa de estudios del país Está con nosotros el doctor Santiago Ruiz, director de la DICIT Acaba de inaugurar recientemente el 14º Congreso Científico 2022 Señor director, sus expectativas Primero, el emburoclamiento y la participación de nuestros estudiantes Para aprovechar este casi centenar de ponencias Ya que han sido revisados por pares ciegos nacionales e internacionales Y ha sido aprobado para su publicación en revista en base de datos indexados en Scopus Eso lo va a leer el mundo Por tanto, queremos nuestros estudiantes que estén leyendo también documentos a ese nivel Y también, expectativas sobre este Congreso Que los tomadores de decisión también atiendan estos Congresos Porque de las ciencias es cuando el país puede hacer propuestas de desarrollo sostenibles Y eso es importante para nosotros entonces El acercamiento de todos esos sectores Para aprovechar los contenidos que se presentarán en este Congreso Ustedes también hablaban en el discurso de inauguración, doctor Que hay que mantenerse en los rankings de Scopus ¿Por qué es importante mantenerse en estos rankings? Los rankings son como la evaluación del estudiante Tus resultados, tus notas son el ranking de las universidades Las universidades que no gestionan su producción científica No aparecen en el ranking Y estas pueden ser grandes, pero no son universidades realmente Son colegios Y es importante hoy por hoy, porque estamos a tres años En que la universidad concluye todo un proceso, periodo de reforma de dos décadas Reforma universitaria Y en la reforma, la UNAD se exigió salir del silencio ante los problemas nacionales Los problemas nacionales no se pueden atender A menos que se desarrolle investigación científica De la docencia no llegaremos a transformación Y es un poco donde nos hemos permanecido Por tanto, sostenerlos en el ranking Es duplicar Lo he hecho hasta ahora Para llegar al ranking tuvimos que triplicar Lo que veníamos haciendo Triplicar lo que veníamos haciendo De 33 publicaciones en revistas indexadas A 100 Continuo Cuatro años Ahora vamos a necesitar Que estos, para sostenerlos necesitamos 200 Duplicar nada más No se pide triplicar Solo pedimos duplicar Y que cualquiera que gestione Bueno, dé resultados al país Y así, porque hay otras universidades en el mundo De las 30.000 que hay Están queriendo entrar al ranking Y aparecen solo en las primeras 1.300 O sea, es un grupo élite de universidades en que estamos Y a veces Honduras no lo dice Honduras no lo sabe Honduras no quiere ni aceptar Que están en el nivel de calidad Claro, que hay trabajo todavía Porque nuestras Hay trabajo en cuanto a que los investigadores de la UNA Generalmente No son muchos No son numerosos Pero son de alta calidad Necesitamos que ese grupo Se expanda entre nuestros profesores Para que nuestros estudiantes También salgan con competencia de investigación Y eso nos va a facilitar el camino Al desarrollo como país Finalmente, doctor Me está dando una pregunta ¿Qué seguimiento se le dará a este 14º Congreso Científico 2022? Primero, lograr ya las publicaciones de estos artículos en nuestras revistas De hecho, ya Bionatura ya publicó Antes del Congreso ya publicó los artículos Ya están aprobados Y ahora solo faltan a presentarlos Pero también con Universidad y Sociedad También ya están aprobados Para publicaciones Lo están esperando a la fecha de publicación Primero eso ¿Por qué? Porque la UNA Necesita mínimo 100 artículos Scopus publicados Anualmente Y solo este Congreso Nos va a aportar Más de 70 Como 80 Artículos Por tanto, casi el objetivo se logra De las 100 publicaciones Que hay que generar cada año La UNA No puede tener excusa Para no lograrlo Así es que Estamos Estamos muy satisfechos Porque nuestras expectativas Como que Su logro Ya está en camino Agradecemos al doctor Santiago Ruiz Director de la DICIT Por estas palabras Esta lectura Del 14º Congreso Científico De Investigación UNA 2022 Ramón Morales UTV Noticias Este fue un informe especial De la UTV Pose imagen De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras